Si se puede A olvidar al que se quede Porque al amor traicionero Y en el diablo se lo llega Porque al amor traicionero Y en el diablo se lo llega ¿Acaso por eso bueno vamos a amanecer? ¿Acaso por eso bueno vamos a amanecer? Los muchachos no trabajan si quieren tener mujer ¿Acaso por eso bueno vamos a amanecer? La mujer ¿Acaso por eso bueno vamos a amanecer? ¿Acaso por eso bueno vamos a amanecer? ¿Acaso por eso bueno vamos a amanecer?